esto es esto es vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es esta es la tercera ¿qué hay? así está 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 estoy yo está ¿no? está jemlá es 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 He he he, ruptáku. Tiene auto, ¿ví? Jede. Jede, ¿ví? Jede auto. Autón. ¡Hodno! No, 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 no. No, tenhle to zapráščil. No, ale, a revír. No, tady revír, štěkej. To je revír, štěkej. To je revír, hodnej, štěkej. Revír, auto. To je revír, auto. To je nešikovné, no, to je revír. Hodný a volno. No, je to tvoje. Tak, volno.